¿Qué entera es la Heidi? No es entera Es más entera De lo que tú te puedes creer Ahora Mario se va a poner ahí también con la Heidi Con una chucha porque si no Y a la cordelia A la cordelia la puede soltar Mario No hay problema Toma te voy a dar Toma Mario Carlos Suelta la cordelia Que es la que tú llevas Y acércate a la hecha Sí pero acércate así Muy bien Muy bien Carlos Ahora suelta la cordelia Suéltala tú A esa, a la blanca Y ponte allí al lado de Heidi también Pero tú suéltala Suéltala a la cordelia Ah y así Y ahora ponte allí al lado de aquella entera Y dale una chucha De la enteradita esta de aquí ¿Quién? La dos o algo No lo sé yo Ese se está sentado sin chucha Ponte al lado de la podenquita Carlos La podenquita es la que tiene aquí Claudia Muy bien Acaricia a la Carlos Bueno pues muy bien Claudia Ponte de pie y camina un poquito con ella Venga Heidi Más floja la Heidi Es más floja Venga Heidi Muy bien Muy bien Claudia Hija mía Hija mía Hija mía La Claudia es Venga Ahora ya solamente camina un poquito más con ella Mira Venga Vamos que nos está esperando Rosa Ahora vuélvete Claudia Eso Venga Muy bien Muy bien ¿Cuál es el granio de los dos? ¿Qué? Quiero ser quien más